¿Es deseable que los ciclistas profesionales sean amigos entre ellos a pesar de que corran en diferentes equipos? Vamos a verlo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Llevábamos unos días sin subir vídeos. Ya sabéis que tenemos muchas cosas que hacer, que tenemos nuestro trabajo, que el podcast también nos quita mucho tiempo. Pero no os preocupéis porque YouTube va a seguir siendo una prioridad fundamental para nosotros durante esta temporada y probablemente los próximos años. Así que espero que no se os haya hecho muy larga la espera. Dejar un me gusta en este vídeo. Sobre todo suscribiros al canal para ayudarnos a seguir creciendo. Y también, por supuesto, dejar los comentarios que estiméis oportuno respecto de lo que voy a decir en este vídeo. ¿Y qué voy a decir en este vídeo? Bueno, en la presentación os planteaba esta pregunta de si es deseable, de si es de esperar, ¿no? O de si es bueno incluso para los ciclistas ser amigos entre ellos. Evidentemente partiendo de la base de que ni yo ni nadie estamos en posición de juzgar las amistades personales que tienen, en este caso, los ciclistas. Pero podríamos hablar, no sé, pues de cualquier tipo de persona, ¿no? De periodistas, de pilotos de Fórmula 1 o de funcionarios de la administración pública, ¿no? Quiero plantear este debate, si se quiere llamarlo, o más bien esta pregunta, esta cuestión, enfocándome estrictamente en lo deportivo. Y como digo, partiendo de la base de que las personas pueden ser amigas de quienes quieran, por supuesto. Y de que no tienen que dar, en este caso los corredores, explicaciones a nadie. Pero sí que es cierto que el otro día Lance Armstrong, el ex corredor norteamericano que fuera ganador de 7 tours de Francia hasta que le fueron retirados tras conocerse y hacerse públicos todos sus escándalos de dopaje, pues dijo en un podcast que no le gustaba o que no le parecía bien que hoy en día los ciclistas fueran lo amigos que son, ¿no? Porque es verdad que hay muchos entre ellos que a pesar de que corren en diferentes equipos, pues en cuanto terminan las carreras están dándose un abrazo, haya ganado quien haya ganado y haya perdido quien haya perdido. Que bajo mi punto de vista, ya os lo digo, es lo que tiene que ser. Pero es cierto que el americano, en su estilo agresivo, lo era montando en bicicleta, perdón, y lo es fuera de la bici, pues siempre ha planteado, ¿no? Lo dijo Armstrong al hilo de unas imágenes que salieron después de la última etapa de la parisniza entre Mateo Jorgensen y Brandon McNulty, ambos corredores americanos. Jorgensen, ciclista del Visma Elisabike, y McNulty, corredor del UAE Emirates, que perdió precisamente a favor de Jorgensen la parisniza en la última etapa. Y bueno, pues prácticamente lo primero que hizo fue ir a felicitar y a darle un abrazo a Jorgensen, porque se conocían desde hacía muchísimo tiempo, prácticamente desde que eran adolescentes y estaban empezando a orientar su vida hacia el ciclismo profesional. Y bueno, pues a raíz de esas imágenes, Armstrong comentó que no le gustaba, ¿no? Y que en sus tiempos, pues, no eran así las cosas. Pero realmente no eran así, porque es verdad que yo la época de Armstrong, la época dorada de Armstrong, no la viví. Yo comencé a ver ciclismo en 2007. Es verdad que luego Armstrong regresó en 2009 y en 2010, pero los siete tours de Lance Armstrong yo no los vi. Pero sí que he visto resúmenes y sí que he visto documentales y en ellos Armstrong, sin ir más lejos, entabló una amistad con el que fue uno de sus principales rivales en el Tour de Francia, el italiano Iván Basso, hoy director deportivo del Team Polti Cometa, el equipo de Alberto Contador, al que incluso, si no recuerdo mal, ahora estoy hablando de memoria y sin haber hecho bien los deberes para este vídeo, lo reconozco, pero creo que le dejó ganar una etapa en el Tour de Francia, en los Pirineos. O sea que, bueno, Armstrong, como siempre, como suele ser habitual, está pecando de ser un hipócrita, ¿no? Más allá de por las razones obvias, sino porque, bueno, pues él fue el primero que, con algún corredor que otro, entabló amistad. También en los últimos años se han hecho públicas, aunque es verdad que ya fuera, ya estando ambos retirados desde hace muchos años y en una situación vital muy distinta a la de hace 20 o 25 años, pero, bueno, se han hecho públicas las visitas que el Armstrong le ha realizado al que también fue su, a lo mejor, gran rival, Jan Ulrich, el corredor alemán, a raíz de todos los problemas que tuvo tras retirarse, todos los problemas personales que tenían que ver, pues, con las adicciones, con el alcohol, con las drogas. Y Armstrong, pues, bueno, tuvo esa parte humana, siempre la tuvo realmente, Armstrong, esa parte un poco más humana. Quizás los que le visteis correr podéis darle un poquito más de contexto a este vídeo en los comentarios, pero es verdad que a raíz, sobre todo de su enfermedad, del cáncer testicular que sufrió, creó la fundación Life Strong, que, oye, que una cosa no quita a la otra, ¿eh? Fue un deportista nefasto, fue un mentiroso y fue una persona, quizás la persona que más daño le ha hecho al ciclismo en toda su historia, pero eso no quita que realizase una labor admirable fuera de la bicicleta, ¿no? Y orientada, pues, a ayudar a la gente que sufría esa enfermedad tan terrible que es el cáncer, ¿no? Y una cosa no quita a la otra. Las personas tenemos muchísimos planos diferentes, somos de muchísimas formas distintas y en unas cosas podemos ser unos auténticos monstruos, monstruos, en este caso Armstrong, en el tema, en el aspecto deportivo y, sin embargo, comportarnos honorablemente en otros aspectos, ¿no? Pero bueno, volviendo al debate que os estaba planteando, a mí, ¿qué queréis que os diga? Yo estoy absolutamente a favor de que los ciclistas sean colegas entre ellos y, además, es que deben serlo. Y, sobre todo, los grandes líderes hacen bien en serlo, porque no sería la primera vez que el hecho de tener un amigo dentro del pelotón, aunque no corra en tu equipo, te puede sacar más de un apuro. Y me voy a remitir a Alberto Contador, sé que soy muy pesado con Contador, pero ¿qué queréis que os diga? Es que es mi ídolo, pero es que su ejemplo me viene como anillo al dedo. Porque Contador fue un corredor inteligente a la hora de dejar ganar, según qué etapas, a corredores, que a los pocos años le acabaron ayudando en situaciones difíciles. Sin ir más lejos, en el Giro de Italia del año 2011, Alberto Contador, que dominó ese Giro de principio a fin, no le quiso disputar un final de etapa a Paolo Tiralongo, que corría en un equipo diferente, en el Astana, Contador estaba en el Saxo Van, y en un final en alto en el Giro de Italia, en la última semana, pues le dejó ganar, ¿no? No le sprintó, llegaron los dos juntos a la meta, y no le quiso sprintar por la victoria. Y al año siguiente, la Vuelta Ciclista a España, en la famosísima etapa de Fuente D, Paolo Tiralongo, que iba en la escapada con Contador, atacó junto a él y le ayudó durante unos kilómetros, dándole unos relevos que serían decisivos para que Contador no ganara solamente esa etapa, sino que ganase aquella Vuelta Ciclista a España, ¿no? En caso de que Contador, un año antes, no le hubiese dejado ganar o le hubiese disputado la victoria aquella victoria de etapa en el Giro de Italia, pues probablemente no habría contado con la ayuda de Tiralongo en la Vuelta, y bueno, probablemente la hubiera ganado de todas maneras, porque es verdad que esa situación se produjo cuando Contador ya tenía la etapa muy a su favor, aquella decimoséptima etapa de la Vuelta Ciclista a España 2012, pero pues lo hubiera pasado peor, y probablemente no hubiera ganado la etapa, porque se quedaron muy cerca de cogerle por detrás. Otro ejemplo que se me viene a la cabeza es en el Giro de Italia 2015, que también ganó Contador, pero no voy a hablar de Contador, sino de Richie Porte, porque recuerdo que el ciclista australiano por aquel entonces en el Team Sky, su última temporada en el Team Sky, pinchó, y Simon Clark, que corría en un equipo distinto, en el Orica Green Edge, le dio una de sus ruedas. A la postre a Richie Porte le cayó una sanción, porque era algo que no se podía hacer. Tú, por reglamento, solo puedes recibir ayuda mecánica de compañeros de equipo. Richie Porte en ese momento o no lo sabía, o no lo quiso recordar, o la adrenalina simplemente le hizo coger una rueda y salir para adelante, porque en aquella etapa quedaban pocos kilómetros para la línea de meta. Fue la típica situación en la que un ciclista de la general sufrió un pinchazo cuando el pelotón ya está lanzado y luego es que ni siquiera, de hecho, acabó conectando y cedió unos cuantos segundos en aquel final de etapa del Giro d'Italia. Pero bueno, el gesto quedó ahí y creo que viene al pelo para hablar de lo que estábamos, después de la pregunta que os planteaba hoy. Y bueno, que os voy a contar de lo que sucedió el otro día en la Milan Sanremo. No voy a cubrir el aspecto deportivo porque ya lo hicieron Juan y David en el podcast de análisis de la clase chichísima. ¡Qué carrera más maravillosa! ¡Qué preciosa es! ¡Qué monumento al ciclismo! ¡Nunca mejor dicho! Y bueno, pues ahí vimos como tres amigos, como son Jasper Philipsen, Michael Matthews, Itade y Pogacar, se disputaron la victoria y lo primero que hicieron fue abrazarse. Hay una imagen que a mí me pareció tremenda. Yo la subí a mi cuenta de X, que no de Twitter, en la que Pogacar, cuando aún no se habían bajado de la bicicleta, cuando estaban en la vía Roma, ya pasada la línea de meta, pero estaban yendo hacia la zona de los auxiliares, Matthews era consciente en ese momento de que se le acababa de escapar el triunfo de su vida por menos de media rueda y Pogacar con una sonrisa le estaba poniendo la mano en el hombro para intentar consolarle. Y es que estamos hablando no ya de amigos, es que estamos hablando de amigos íntimos porque Michael Matthews, Itade y Pogacar fueron juntos, lo leí en la prensa, fueron juntos, viajaron juntos a Milán para tomar la salida en la Sanremo, viven en Pogacar, entrenan juntos en muchas ocasiones y Pogacar, que fue tercero, que volvió a escapársele la Milán-Sanremo, que es un objetivo que el esloveno tiene entre ceja y ceja, pues como si de un juego de niños se tratara, porque en el fondo quizás no es de niños, pero el ciclismo como cualquier otro deporte es un juego y conviene no olvidarlo, pues le trato de consolar, y luego a Philipsen igual, de hecho Philipsen y Pogacar hay alguna imagen por ahí que están haciendo el bobo en alguna playa y estando de vacaciones juntos, es decir, que es que estamos hablando no de colegas, sino estamos hablando de amigos y bueno, pues es un ciclismo que yo creo que el hecho de que estos corredores sean amigos entre ellos no afecta al desarrollo de las carreras, si esto fuera un compadreo constante, la tensión se rebajara y esto fuera un día gana tú y un día gana yo, pues yo entendería que arreciaran las críticas, pero la realidad es que no es así y que las carreras ahora mismo son más competitivas que nunca, ¿no? diría, quizás no tanto cuando corre alguno de los ciclistas del Big Six o cuando corren en concreto Taddy, Pogacar y Jonas Wienegaard porque cada vez que compiten es que no hay opción a que otro ciclista gane, hoy estoy grabando esto el día que Pogacar ha ganado en Valter 2000 en la Volta a Cataluña con una superioridad pues que por muy acostumbrados que ya estemos a mí no me deja de abrumar, ¿no? porque realmente hace parecer a otros megaescaladores corredores de segunda o tercera fila, ¿no? pero bueno, en fin, que a lo que voy, ¿no? que el hecho de que a veces compita contra sus mejores amigos eso no quiere decir que lo tenga más fácil ni mucho menos, de hecho el otro día la Milan Sanremo si no la gana Pogacar porque yo creo que estuvo muy cerca de irse solo en el pollo fue porque Van Der Poel sacrificó sus propias opciones en favor de su compañero y amigo Philipsen Van Der Poel campeón del mundo vigente ganador de la Sanremo es que esto hace 20 años era inimaginable que un campeón del mundo que el año pasado ganara en la Sanremo que al año siguiente se olvidara de sus opciones para intentar que ganase un compañero es que por muy amigos que fueran es que era algo inimaginable y os he de decir que a mí eso sí que me fastidia un poco no que Van Der Poel trabaje para quien considere oportuno pero en el aspecto deportivo a mí me gustaría que tanto Van Der Poel como Van Aert se centraran única y exclusivamente en sus objetivos personales es una cuestión de la que hemos hablado muchas veces en el podcast sobre todo en el caso de Van Aert porque es el ejemplo más flagrante en el que bueno Van Aert por ejemplo sí que el año pasado al hilo de este colegueo entre ciclistas del que estamos hablando hoy le dejó ganar la gante a Christophe Laporte una clásica como la gante que es cierto que no es un monumento pero es que quizás sea la clásica más importante del calendario dejando a un lado los cinco monumentos y se la dejó ganar se la dejó ganar es verdad que pues eso venían de dos años de ser uña y carne sobre todo en la temporada de clásicas de ganar muchas carreras juntos de perderlas de en fin de compartir concentraciones días jornadas de competición pero a mí se me quedó el regusto amargo y lo cierto es que se me sigue quedando cuando les veo trabajar para algún compañero porque me da rabia porque bueno oye pues yo creo que Van Der Poel en caso de que el otro día hubiese decidido apostarlo todo por la victoria pues habría tenido muchas posibilidades de hacerlo en la Sanremo porque llegó con fuerzas al final Van Der Poel no es un sprinter pero es un corredor rapidísimo llegando y yo creo que habría estado en condiciones de batir tanto a Matthews como a Povacar pero la realidad es que Philipsen que sí es un sprinter puro más allá de sus dotes como clasicomano aguantó en el grupo y Van Der Poel tuvo que apostar por la mejor opción de su equipo el Alpecin que en aquel momento ya ha pasado el pollo y camino de la vía Roma dentro de los tres últimos kilómetros de la Sanremo era Philipsen y esa es la realidad pero sí que es cierto que a mí se me quedó esa sensación de decir joder ojalá este tío siempre corriera pensando única y exclusivamente como hacían un poco Bonen o Cancelara es verdad que alguna vez también ayudaban a sus compañeros a ganar e intentaban que alguno de sus compañeros de equipo sobre todo los más jóvenes triunfasen pero no era lo habitual y sobre todo los grandes eventos corrían única y exclusivamente pensando en ellos y eso es algo que también les diferencia con los corredores de esta generación que quizás tienen un concepto del conjunto del equipo algo más desarrollado y bueno quizás obedece simplemente a la evolución y a la dinámica que lleva el ciclismo en los últimos años en los que se ha convertido un deporte siempre ha sido un deporte de equipo donde destaca lo individual pero es cierto que esta fuerza del bloque está siendo cada vez más importante y por mi parte hoy poquito más me apetecía tratar este tema con vosotros a raíz de las declaraciones que tuvo el otro día amstrong y he dicho todo lo que tenía que decir que viva la amistad leches y que más bonito hay que tener amigos nada 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 bueno que bromas aparte dejad lo que consideréis oportuno en los comentarios por favor hacedme llegar vuestra opinión darle un me gusta al vídeo y sobre todo suscribíos al canal por favor que de verdad de verdad de verdad nos ayudáis muchísimo lo dicho un saludo viva la amistad y hasta el próximo vídeo si je m'endorme me réveillerez vous il fait si roi dehors le ressentez chau 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 chau